Saludos amigos, bienvenidos a una clase más de ARGIS, de este curso de ARGIS en GeocastAway.com De hecho, todo lo esencial de este curso ya lo hemos visto, es un curso de introducción ARGIS y terminamos la clase pasada con el exportador de mapas, el layout Así que ahora vamos a hacer quizá un par o tres más de clases así como bonus de cosas interesantes y cosas que podrían ya incluirse más adelante en un curso intermedio avanzado Hoy quiero enseñaros cómo de una plantilla Excel o de una hoja de datos que tenemos información georreferenciada podemos trasladarla a ARGIS, en este caso tengo una hoja de cálculo con información Aquí veo tres pestañitas, uno, dos y tres, la tercera está vacía La primera, bueno, la información que me pasaron, esto se trata de ubicar seguidores que aquí esta persona tenía en Facebook y en YouTube y aquí en esta segunda pestaña la tengo ordenada Entonces tengo un lugar en la India, seguidores de Facebook, seguidores de YouTube y las coordenadas que esto es lo importante para poder georreferenciar algo que esté en un Excel pues es tener las coordenadas, latitud, longitud, x, y Entonces esto es un fichero Excel Lo voy a cerrar, porque quiero mostraros algunas cosas Si nos vamos a ARCatalog, este es mi archivo, dataformapxlsx Si le doy a más, me va a dar un error File it to connect to geodatabase An underlying database error occurred Clase no registrada Esto puede que os pase, sobre todo si ya estáis en un Office moderno Con una extensión de archivo xlsx Entonces ARCatalog tiene problemas con esto Y lo que deberíais hacer es Exportar o guardar como vuestro Excel Guardarlo como Y en este caso Un xls, un libro de Excel 97-2003 En este caso que tengo yo aquí Es una versión más antigua Pero es la que ve ARCIS Yo ya lo he hecho Si me voy a mi ARCatalog Este es el ARCatalog, creo que no lo he mencionado Entonces lo voy a refrescar aquí Yo ya lo había hecho Y es este de aquí, dataformapx97 Si ahora le doy a más, ahora ya Si veo las tres pestañas Si le doy a preview Pues aquí veo la información Entonces lo que se trata aquí es de decirle a ARCIS Que me reconozca esta x y esta latitud Esta y y esta longitud, esta x Para pues ponerla en el mapa Voy a enseñaros dos opciones de hacerla Una más larga que la otra Pero bueno, vosotros elegís En la primera opción Siempre estando en ARCatalog Vamos a exportar esto Dentro de una geodatabase Por lo que sería interesante Primero crear la geodatabase Porque creo que no me va a dejar En el proceso Vamos a hacerlo A ver si me deja Exportar tu geodatabase Ahí está, tarda un poquito Escojo el lugar De hecho este sitio Vamos a subir uno Este sitio A ver Mis cursos ARCIS Este sería el lugar Ah no, espera, perdón Input rows A ver, perdón Input rows es este Sheet 2 Vale, es la segunda pestaña Ahora sí Output location Ahora sí Ahora sí me está pidiendo El lugar Y será aquí ARCIS Y aquí sí me deja crear Una new file Geodatabase Así que la vamos a crear La vamos a poner Bueno, voy a poner seguidores Por ponerle un nombre Y pues dentro de esta Geodatabase Que he creado A ver Dentro New file Geodatabase Ahora No me dejaba seleccionarla La he seleccionado Habéis visto que la he creado Le digo que aquí Ahora sí Bueno Es que a veces es un poco Quisquilloso Un nombre de salida Ponemosle seguidores A la tabla Y lo demás Lo dejamos como está ¿Vale? A ver, repasemos Porque Se me ha complicado Aquí la situación ¿Qué pestaña voy a exportar? ¿Dónde lo voy a guardar? Y he creado La Geodatabase Y con qué nombre Va a salir La tabla ¿Vale? Le doy OK Está ahora exportando Esta pestaña A la Geodatabase Vamos a darle a refresh Y aquí veis Que Pues está aquí Seguidores Yo creo que todavía Debe estar exportando Sí De hecho todavía está pensando Ahí lo veis Con lo que Me voy a ir A Ahora ¿Veis? Aquí Ahora me ha confirmado No hay que ser impaciente Amigos Le vamos a refresh Aquí Me he ido a ArcMap Ahora Ya estoy en ArcMap Y ya tengo mi Geodatabase Aquí Con la tabla Que voy a Arrastrar A mi Tabla De contenidos Que no se me va a mostrar En mis capas Porque todavía no Tiene referencia Entonces Me aparece en la pestañita De Lista Por Fuente O por lugar Entonces aquí sí me aparece Y aquí Es tan sencillo como Darle botón derecho A la tabla Y hay una opción Que menciona Display X Y XY Data Mostrar la Información XY La abro Y entonces aquí me va a preguntar Cuál es la Cuál es el campo Que contiene la X En este caso es la longitud Cuál es el campo Que tiene la Y Y en este caso La latitud La Z La dejo como está Y aquí podría ya también Asignarle unas coordenadas Que Dejadme ver De hecho podía ir a la Catalog a verlas En preview Porque son Menos 79 23 Latitud Esto tienen que ser Geográficas Son coordenadas Geográficas Así que les vamos a dar Coordinadas Geográficas Y ya introducido esto Le damos ok Y vemos Como me ha Colocado Los puntos Contenidos A lo largo Del mundo Pero no lo vemos Ahora os lo voy a enseñar Esta tabla La puedo abrir Bueno Si me voy ahora A la tabla de contenidos Si ya me aparece Una especie de capa Que puedo abrir Su tabla Y aquí vemos Que me ha mantenido Pues la tabla La tabla original Y dejadme cargar Un mapa Mundi Base Para ver Como se coloca Por aquí Aquí creo que tengo Mapa Mundi Base Vale Y aquí veis Como se colocan Las Los puntos Las ciudades Si le doy a Información A este punto Pues ya me dice Bangalore India Entonces Bueno Pues parece que están bien Colocados Vale Calcuta Y pues no sé Vamos a ver Para confirmar Por aquí Aquí estamos En Surinam Aquí hay un montón De puntos Trinidad y Tobago Vale Pequeña islita Jamaica Y esto es Florida Orlando Y otras ciudades De Estados Unidos Que están bien Ya en su sitio Minneapolis Y esto San Francisco Muy bien Voy a cerrar esto Como veis Ya han sido colocados Los puntos Que tenía En un Excel Pero Esto es algo temporal Esta capa Que se ha creado Si yo voy a la fuente Ahora Veis que Es un evento Entonces aquí Lo recomendable Sería darle A exportar Data export Y guardarlo Como un shapefile Dentro De nuestro De nuestra estructura De proyecto Que tengamos Por ejemplo Aquí Seguidores Shapefile Vamos a salvar Ok Nos va a preguntar Si queremos importarlo Aquí Le decimos que sí Y ya tendríamos Nuestro shape Ya podríamos quitar esto Tenemos nuestra capa Como shapefile Proveniente De un Excel Esto sería La primera opción La segunda Yo creo que es un poco Más corta Que sería Guardarlo como En lugar de guardarlo Como formato Excel viejo Digamos Antiguo Lo vamos a guardar Como Una CSV Como Delimitado por comas Que es este de aquí CSV Delimitado por comas Y le damos Guardar Aquí nos dice Que sí Aceptar Lo que nos está sacando Es un archivo CSV Solo De esta pestaña Le damos que sí Voy a cerrarlo Y si me voy Ya estoy aquí Vamos a abrir el Arc Catalog Vamos a Nuestra carpeta De proyecto Le damos a Refresh Y aquí tenemos Nuestra Información Que es una CSV Aquí lo veis Que no es un Excel Que ahora tenga pestañas Sino que Es CSV Lo vuelvo a arrastrar aquí Y me vuelve a mostrar Ahora La fuente De los datos Si la abro Me muestra la tabla Que contiene La latitud Y la longitud Y sobre esta Puedo hacer lo mismo El mismo proceso ¿Vale? Que es Display XY Mostrando la Longitud En la X Y la Latitud Y aquí Esto ya Está bien Esta coordenada Y le damos OK Me dice que no hay Una ID asociada Que la va a crear Él Esto En el otro caso Como ya habíamos creado La geodata base No me lo preguntaba Y ya está Entonces aquí vemos Que me ha creado Esta es El shape Que he creado antes Esta es la que ha provenido O la que proviene Del CSV Creo que es un poco más corto Hacerlo así Igualmente habría que darle Botón derecho Data Y exportar data Para Guardarlo Como Shapefile Vamos a poner Seguidores 2 Salvar Agregar al mapa Y ya está Puedo cambiar La simbología Y aquí tengo Mi Excel De De datos Pues convertido A un shape Por dos Métodos Diferentes Bien Espero que sea De utilidad Ya estamos Terminando Realmente Pues el curso Esta es una de las últimas Lecciones Si queréis algo muy específico Mencionadlo Tanto Bueno Ahora que todavía está en marcha El curso Como bueno Posteriormente Si ha finalizado Pues siempre se pueden agregar Lecciones nuevas Y la semana que viene Probablemente vamos a ver Algo sobre Geoestadística Vamos a usar El Krigging Por ejemplo Uno de los métodos De geostadística Para calcular Densidades Eso lo veremos La próxima Semana O la siguiente Clase En el caso De que no estéis Siguiendo al día El curso Muy bien Pues hasta aquí Lo dejamos Muchas gracias Y nos vemos En la próxima lección ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!